Yo te digo una cosa, cada hombre con su conciencia. Y yo no necesito decirle a alguien, oye, yo hice esto porque eso está en la historia, eso está ahí, no sé, no es necesario para mí ahora un crédito de nada porque no me hace falta. Yo le estaba diciendo a alguien que en el deber de los hombres no hay gloria. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. Si quieren enfrentar a la revolución, y estamos dispuestos a todo, y estaremos en las calles combatiendo. Abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura. Mis respetos pasan en serio, me motivaron a hacer lo mismo, se llama arte contra el comunismo, queremos libertad para todos los niños. No es patria y muerte, es patria y vida, voy a ser cubano toda la vida. Díaz Canel es un cingado, que tiene a todo el pueblo doctrinado. La juventud está en talla, usen su guapería, vayan a la batalla. Abajo comunismo en todos lados, abajo comunismo en todos lados. Abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura, no más censura. Comunismo, basura, yo soy anti, censura, libertad, eso sí es sabrosura, ricora, abajo con la fucking dictadura, dictadura. En Nueva York estamos activados, los comunistas somos unos quemados. Esto es patria y vida en todos lados, los gusanos tienen esto controlados. Six feet candy son unos pesados, tenemos los repartos borotados, tenemos los repartos borotados. Oye tenemos los repartos borotados. Abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura, abajo la dictadura. Y manzanillo, abajo la dictadura, abajo la dictadura, y jacomino, abajo la dictadura, tan activado. Gracias.